buenos días cómo está llegué a tu tienda que tienes aquí que estás vendiendo y el de acá cuánto cuesta este este de aquí cuánto cuesta este muy bien y cuánto cuesta el jabón y el conflay muy bien buenos días cómo está hay una tienda aquí que estás vendiendo cuánto cuesta conflay cuánto cuesta conflay mira el conflay más marca extra cuesta 33 10 o 3 centavos muy bien y aquí esto que es aquí blanca muy bien ay tú tú vende falta qué bueno cuánto cuesta la falda busque por ahí para ver qué número un número ahí está barata todo un dólar qué bueno ahí tiene otra cosa que vende que más vende por ahí lego cuánto cuestan los legos y gracias tres balbúas hay otra goma cuánto cuesta esta goma está busque el precio este cuánto cuesta 4 4 4 que muy bien aplausos para mí buenos días cómo está me dicen que tienes una tienda grande que tienes en la tienda cuánto cuesta conflay cuánto cuesta conflay cuánto 4 4 balbúas muy bien y el cangrejo 5 5 balbúas y el tey cuánto abre hueco 5 el borrador y vendes un mapa y una regla que bueno que hay por acá este jugo yo quiero comprar jugo cuánto cuesta este jugo muy bien y allá esa tijera si está barata cuánto cuesta un dólar un balbúas y este este aquí no cuesta nada me lo llevo regalado cuánto es el número de este pero ya buenas me gusta esta tienda hay dos personas atendiendo esta tienda cuál es tu nombre y ella y juliet que estás vendiendo a cuánto cuesta conflay cuánto cuesta el globo muy bien y la goma 6 6 0 me la vas a regalar es regalada no cuesta nada buenos días buenos días cómo están llegué a esta tienda qué cosa más bonita que están vendiendo que venden aquí para ver el globo al globo cuánto cuesta el globo 25 centavos qué más venden esos juguetitos que están ahí y la raqueta cuánto cuesta muy bien vendiendo 5 balbúas qué es qué es esto que tiene 5 balbúas ya ve esto qué es una carterita una carterita ah muy bien aplauso para sofía que tienes en la tienda piloto para ver enséñame los pilotos ah muy bien buenos días niña qué vendes en la tienda cuánto cuesta el helicóptero ajá cuánto cuesta eso que está acá qué es allí ajá ajá cuánto cuesta muy bien por acá qué más tienes tú vende sopa dónde dice sopa sopa muy bien a recoger la tienda todo recogiendo su tienda para que mañana juegan con la tienda poniéndole otros nombres de artículos necesito que en esa tienda ya azúcar haya pan guineo haya también frutas legumbres y también puedan poner otras cosas más en la tienda si muy bien no 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 no